gente bienvenido a otro vídeo en el canal hoy les traigo una rtx 2060 bueno gente como les contaba bienvenido a otro vídeo en el canal muchas gracias por vernos a los que son nuevos suscríbanse en los que son viejos gracias por otro vídeo más hoy les traigo una geforce una rtx 2060 que voy a hacer un ensamble la voy a poner con un intel 9400 f una asus prime b de 365 así que lo que vamos a hacer después de hacer el unboxing próximamente lo que vamos a hacer es probarla en juegos probarla en pruebas sintéticas para que ustedes se vayan con un review completo de una de las mejores placas que hay en mercado que es esta gb winforce rtx 2060 traigo la cámara hacemos un unboxing rápido sin molestarnos mucho y la probamos a ver qué onda qué tan rinde este monstruo así que vamos gente bueno gente acá tenemos esta hermosa rtx 2060 no en su versión súper sino la versión común no súper así sí así es pero bueno es una 2060 no que sigue siendo un pequeño monstruo increíble bueno gente vamos a mostrar rápidamente lo que trae que la verdad es que bastante poco gente del core clock mil 755 megahercios en la referencia en 1680 bueno así que nos muestra unos cuentas gigabyte que esta versión tiene un poquito más de o sea que la versión de referencia de nvidia gente los cuda corso mil 920 el memory clock 14000 megahercios esta plaquita hermosa plaquitas de 6 gb dr6 con 192 bits y la memoria de 336 gigabyte por segundo gente en el packaging no encontramos nada la verdad que nos cobran fortuna los fabricantes por bastante poco un manuelcito una instalación guía y un cd o driver decidí no dvd drivers que por supuesto la gran mayoría de nosotros ya no tenemos para leer estos dvd así que lo mejor sería los tipo pendrive así que bueno yo estoy esperando el día que los fabricantes nos envíen los drivers en un pendrive que cada vez tienen costos más baratos las memorias no entiendo cómo cómo no nos mandan así bueno gente vamos sacando la caja que es lo que nos va a molestar por ahí les cuento también que esta plaquita especie express 3.0 y requiere un 16 x por supuesto la resolución máxima de salida 7680 x 4320 a 60 hercios bueno y las múltiples salidas que son 4 y ahí las vamos vamos sacando los tapones para que ustedes puedan ver todas las conexiones que pueden tener por ahí y ahí se los muestro en pantalla gente tenemos el display por en el costado izquierdo y después un hdmi después tenemos dos display por más la verdad que está muy bueno cuatro salidas ya bastante a jornadas gente el tamaño de esta placa es un tamaño la verdad que increíblemente pequeño 225 por 225 65 por 122 02 por 40.5 así que nada 22 centímetros y medio de largo fantástico una placa muy pequeña la verdad que genial por supuesto sat x soporta direct 12 open gl 4.6 y la fuente sí señores que requieren nos está pidiendo la gente de gigabyte es de 500 watts con un conector de 8 pines como están viendo ahí en pantalla también gente cuenta con un backplate que le da un poquito más de rigidez tampoco es que lo necesita esta que es una placa de tamaño bastante acotado y bueno y supuestamente mejora mejor 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 a la disipación gente bueno estamos viendo como les contaba 500 watts la verdad que un consumo muy muy bajo es tecnología y un blade para esos ventiladores que nos dice nos dice este la gente llega by que bueno tira el aire hacia adentro gracias a las aletas que tiene también por supuesto tener la tecnología windforce que los ventiladores se giran al revés uno de otro bueno supuestamente te ayuda a tirar mejor el aire hacia adentro también y a disipar a esta belleza por supuesto los hitpys son de contacto directo arriba del cpu y gente también les cuento que no soporta sli por supuesto y las salidas que no les dije hoy son donde el display port es 1.4 y el hdmi es 2.0 b que tiene uno solo y los display ports son 3 correcto gente no sé si les conté pero se los cuento también tiene el software aurus en chips off que está bastante bueno así que muy lindo nos deja hacer monitoreo en pantalla etcétera etcétera bueno gente les contaba todas las características de esta preciosidad vamos a pasar a las pruebas a ver qué nos da bueno gente le robé un poquito de vídeo a este ensamble también que lo van a ver en el canal un ensamble separado en un gabinete aerocool strike muy lindo muy lindo barato gabinete y no entra todo si bien tiene fuente arriba le entra todo pero bueno les quería traer ahí para mostrarles un poquito como como metimos esta 2060 acá para robarles un poquito de vídeo también así la ven conectada la verdad que porque se los traje porque me gustó el tamaño de la placa la verdad que estas 2060 tienen un muy lindo rendimiento en muy en un muy acotado tamaño en fíjense en que es incluso en esta torre que está pensado capaz que para otra cosa pues la verdad que esta torre no si bien es un gabinete gamer si es un gabinete bastante pequeño y acotado sin embargo entra a la 2060 pero con un espacio increíble así que nada fíjense hasta dónde pueden poner esta linda placa de vídeo porque ya les digo les entra o les quepa o les cabe nada en serio en cualquier lado porque viene la verdad increíble sobró lugar pero para ser dulce ahí debe haber no sé no les quiero mentir pero unos buenos 10 centímetros casi hasta casi hasta el frente bueno gente pruebas sintéticas y en juegos obviamente les dejo las pruebas de furmark no teníamos las capturadoras la del gato en ese momento así que bueno lo teníamos que grabar de pantalla recuerden que este es un vídeo ya viejo reeditado porque les saqué todos los sí todos los furcios que teníamos y no los quiero privar del rendimiento de esta placa fíjense gente tiró unos lindos cuadros muy comparado con la 5500 xd nos dio este muy bueno les cuento que la temperatura también era muy linda de esta gigabyte si bien a mí el uniblay y toda la tecnología que trae gigabyte la verdad que no me parece de la marca más frías que probado me parece que siempre asus y msi digo yo por lo hay por ahí son los modelos que me toman el método me han tocado o algo pero la verdad que este me parece mucho más frías las placas de msi de hecho me encantan las placas de msi y nunca tengo ninguna porque vieron cómo es el tema de las placas de vídeo uno va a comprar estamos gente las pruebas para que vean el resultado vienen qué lindo qué linda diferencia uno va a comprar las placas de vídeo les decía y hay veces este compra lo que está más barato en oferta a veces no podemos elegir la marca que queremos etcétera etcétera a veces se complica gente obviamente al csgo lo va a llevar muy en el aire fíjense la cantidad de cuadros es increíble la temperatura es increíble bueno y ahí tenemos los mediajercios donde está trabajando el gpu así que nada fantástico me encanta muy buenas temperaturas yo justamente estaba criticando eso pero bueno no es que trabajen mal las gigabyte sino que me da la impresión que la de las más frías son las msi o por lo menos me gusta más la marca a mí no solo en temperaturas que anda bien sino en diseño la verdad que tienen son bonitas también bueno me llaman mala atención y me gustan más ya les digo no tengo ninguna no tengo ninguna de msi en este momento tengo una asus y una ebga por ahí y una rockstrix para la 570 que comprado hace mucho tiempo también pero no tengo ninguna de msi pero la verdad que la marca me gusta ya le voy a comprar a msi una gente bueno csgo superado con éxito nada sin ningún problema rise on the tomb raider vamos a probarlo vamos a iniciar la evaluación acá la prueba tardó un poquito lo podía de cortado esta parte no bueno gente le dejé limitado los cuadros estuve muy mal ahí dejé limitado los cuadros pero bueno el uso fíjense en por lo menos vamos a aprovechar este vídeo para que vean que obviamente los los hercios están perfectamente clavados en 60 los fraps y la temperatura cuando clavando ahí nada la máquina la la 20-60 se mantiene a 40 y pico de grados la fantástico mala mía que deje la sincronización vertical así que bueno les pido disculpas lo mismo me pasó acá en gran 3 auto pero bueno ya ustedes saben que esta 20-60 soporta bueno soporta estos juegos de pero sobrado no sobrado sobrado este va a tirar cuadros en estos juegos sin ningún problema nada más lo único malo que les dejé la sincronización vertical y activada pero bueno gente 20-60 ya sabemos a este juego lo lleva espléndidamente bien y por supuesto el raiz on the tomb raider también es una gráfica todavía muy actual en mercado en la 20-60 si bien la serie 3000 ha hecho un buen desplace bueno es la serie 2000 todavía ojalá bajen y se consigan a buen precio estas placas que todavía están muy muy vigentes y rinden muy muy bien y fíjense en que este modelo no es el modelo super así que nada un muy buen este una muy buena placa de vídeo gente gracias por ver este vídeo este review este unboxing que le hicimos completito completito como se merecía esta rtx 20-60 de gigabyte así que gente nos vemos en próximos contenidos en próximos vídeos suscríbanse para más contenido para que no se pierdan los vivos activen las campanitas que nos sirve mucho es todo lo que le pedimos nos vemos en próximos vídeos les dejo los mail de contactos chao gente gracias yo